Hola amigos de Youtube, soy el Steff41 y en este video tutorial les enseñare a descargarse distintos protectores de pantalla de versiones antiguas de Microsoft Windows, en su maquina actual. Entre estos, contamos con algunos incorporados en el paquete Plus de Windows 98, Windows 95 y XP. Son 32 en total, algunos no los he podido implementar por cuestiones de compatibilidad. Pues nada, primero nos dirigimos al link de la descripción del video. Está subido en Mediafire, Mega y Google Drive para asegurar por completo la existencia de los archivos en caso de alguna eventual caída. Descargamos el comprimido. Está en formato zip, por lo que no necesitarán ningún programa externo, ya que el propio sistema lo permite extraer sin problemas. Una vez descargado, realizan la extracción correspondiente. Lo lo haré en el escritorio. Acá están. Voy a probar algunos. Si les aparece un error de la mierda de SmartScreen, van a la búsqueda y escriben lo siguiente. Cliquean en esta opción. Les abrirá el Windows Defender, donde tendrán que desmarcar la siguiente casilla. Eso será suficiente para que puedan abrirlo sin que les aparezca ninguna ventana molesta. Ya tendremos tiempo de previsualizarlos. Ahora procedo con la instalación. Deberán copiar los archivos de protector y las librerías a la carpeta System32. Así. Y bien amigos, esto sería todo. Verifiquemos que los tenemos completamente instalados. Acá están. Lo prometido, a probarlos. Entre los que traen, están el laberinto 3D, la marquesina, las tuberías, el castillo que vieron al principio del video y los objetos en tres dimensiones, entre muchos otros que podrás descubrir. Espero que te haya servido este tutorial. Si es así, no te olvides de comentar, puntuar y suscribirte a mi canal.